¿Sabías que Winnipeg, una osita real, inspiró el cuento de Winnie the Pooh? Winnipeg, también conocida como Winnie, fue una osa negra que vivió en el zoológico de Londres a principios del siglo XX. Fue comprada por el teniente Harry Colliborne del ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial, mientras se dirigía a Europa para servir en el conflicto. Colliborne llamó a la osa Winnipeg en honor a su ciudad natal en Manitoba, Canadá, y la llevó consigo a Inglaterra. Allí, la osa se convirtió en la mascota del regimiento de Colliborne y rápidamente se ganó el corazón de todos los que la conocían. Cuando el regimiento fue enviado al frente, Colliborne dejó a Winnipeg en el zoológico de Londres por seguridad. Fue allí donde el joven Christopher Robin, hijo del autor Alan Alexander Milne, conoció a la osa y la bautizó como Winnie the Pooh, en honor a su propio oso de peluche y al nombre de la ciudad de Winnipeg.